Con victoria así, cremo viendo el buri buri como riri, bien friki, la party va a empezar Sabachi, Fendi, también los bikinis, doraron que yo las prefiero Bichi, las barbies ya no quieren bajar Un polvito lindo pa' andar bien al tiro Placos en mi troca retumban corridos, mami suel